Entonces, lo vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que yo pienso? Que es didáctico. Ve a conocerlo en directo. Que es para apuntar. Eso necesita la ayuda de mi amigo. Quiero decir que ahí me permitieron hacer un fuego en la sala. Yo pensaba hacerla aquí, pero me gusta mucho el vino, ¿sabes? Y temo meter la pata como le he metido en la sala. Vamos a ver ahora. Ahí me dejaron hacer el fuego. Ahí está el primer Congreso Internacional del SICUS. Hay investigadores de toda Latinoamérica. Hice un pequeño fuego con unos cartones. Adobo había unos platos grandes de cerámica, como ven. Bueno, estamos remontando entonces a la trayectoria. Estos cartones eran a veces de leño. Se los pongo así. Los voy a poner así. Y para elevar el fuego, como decía, estaba el hombre pictórico haciendo así. Las otras cañas, cualquiera que contaba, no tenían finalidad musical. Simplemente para elevar el fuego. Todo lo que hemos probado de una vez, para elevar el fuego, soplamos. No, como decía en principio, arrimando los labios porque se quemaban. Por eso utilizaban la caña. Y en un momento dado, de tanto soplar, cambió, como decía. Y descubrió. Y descubrió. Que se transformaban los sonidos. Y ensayando. Y ensayando. Una y otra vez. Un día y un día. Y descubrió. Que volviendo simplemente un poquito de radio. Cambiaba. Y ahí solo esos sonidos. Y luego terminó. Y así nació el primer tubo del siglo. Bueno. Ahora quiero mostraros los dos museos que tenemos más en el sur. Había tres, pero uno se salvó por temas políticos, como siempre. Cambió al alcalde, que era de otro siglo. Estaban en el centro internacional de música de la UNESCO, la DEA. Y vamos a mostrar estos dos museos con algunos instrumentos también de impresión. Este es el museo. Yo no sé si Joaquín, si te lo conoces, la Rueda del Viento. Como no sé si no. Que lo usaban en los teatros. Esta que está aquí en el siglo... Es de mil ochocientos... No, no sé si treinta o cincuenta. Cuando se inauguró el Teatro Principal de Alicante. Este instrumento de la Rueda del Viento. Se utilizaba para las obras teatrales. Los momentos tensos. De tragedia. De viento, de lluvia. El sonido del viento. Tú sabes que también hay otros de trueno, ¿no? Lo cojanse con piedra. Y esta es la vitrina. Yo siempre procuro cuando hago un museo. Como si me hiciera... Lo hiciera como salchicha, ¿no? Bueno, he creado también el museo. Pero procuro respetar la zona donde estoy. Y hacer una vitrina exclusivamente con los instrumentos del lugar. Por ejemplo, aquí... Son instrumentos de la Comunidad Valenciana. La primera vitrina... Fíjate, Valencia, que es un país musical por excelencia. Con las bandas más increíbles. No tiene un museo de música. Bueno, este es un museo pequeño. Una anécdota, digamos. Porque no es un museo. Pero es la única vitrina de toda la Comunidad Valenciana que se ha preocupado en mostrar los instrumentos oriundos de esa zona de España. Por aquí, este... Otra teoría mía. Está bien. Aquí los instrumentos seguramente los conocéis. Los que están ahí dispuestos. Está el Frabab de Afganistán. El Frabab del Magret. El Frabab de Aña. Y el Frabab de Paraguay. Aquí... Yo siempre suelo comparar o suelo hacer una equivalencia con una familia. Que compartimos el mismo apellido los familiares. Pero las cabas son diferentes. Y aquí tenemos una oportunidad para seguir el rasgo de un instrumento. Seguramente a través de la Ruta de la Seda. los mercaderías llevaban músicos llevaban una cantidad de gente era una caravana enorme de gente y los músicos que veían desfilar a esos músicos con esos nuevos instrumentos les daban interpretación propia y mantenían el nombre aquí tenemos los Rabab de Afganistán el Rabab del Magreb después los moros seguramente lo introdujeron en la península ibérica o lo influyeron los que lo habían introducido para el Rabel los tres tenían tapa acústica de cuero y los jesuitas los llevaron a América a las misiones jesuísticas de Paraguay y los indígenas le dieron el nombre de Rabel y todos tenemos Rabab, Rabel Rabab, Rabel, Rabel es un viaje a través de cuatro continentes que se dice Rabel atrás tenemos dos instrumentos singulares que para mí es una incógnita el de la izquierda es de China y el de la derecha es de Gamble es un bajo de tres cuerdas y curiosamente tiene casi la misma dimensión la misma forma el mismo sentido la tapa de cuero tres cuerdas de tripa es que demasiada casualidad el edificio en el mismo lugar demasiada casualidad para que haya que sea una coincidencia hay un libro en 1421 el año que China descubrió el mundo no se se lo han pedido que iban en unas grandes balsas inmensas inclusive las cultivaban en las balsas también en tierra gallinas animales y se piensa que también han bordeado África e inclusive han llegado a América esto a mí me suena a demasiada casualidad que sean tan parecidos a los instrumentos no solamente por las dimensiones pero la manera de tocar algo el arco y a mí yo sospecho que algún chino ha tomado influencia del instrumento africano no el africano o el chino eso estoy seguro bueno eso tiene muchas otras historias que contar este museo es un museo relativamente nuevo tiene nueve años y lógicamente tiene una tecnología mucho más profunda tiene cinco lenguas que la profesora selecciona alemán francés inglés castellano y valenciano y además tiene imágenes muy buenas o sea está provisto de mucha tecnología y la ONCE ha contribuido traduciendo en braille todas las líneas incluso ha hecho unas maquetas para que los ciegos puedan a través del tacto tener una idea de cómo son los instrumentos musicales ahora vamos al museo de Guarralda que es el más grande de Murcia donde le hicimos un homenaje nuestro querido Joaquín un homenaje muy emotivo yo lo recuerdo con muchísimo cariño y le dije a Juan Fernández ¿te acuerdas? a Juanito Fernández que muy difícil superar lo que hicimos aquella noche allá en el museo de Guarralda un homenaje que le hicimos a Joaquín a Jure ocean y a 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 Música Museo de Música Élmica, colección Blanco Fadol, está situado en la pedanía de Barranda del municipio de Caravaca de la Cruz, Murcia. Es un museo temático que tiene como finalidad presentar a todo tipo de público e información en general sobre instrumentos y músicas del mundo, para que a través de los mismos conozcamos más nuestra propia tradición musical, ya que existe una antigua y estrecha relación entre los instrumentos y las músicas de diferentes culturas que no han sido contempladas con profundidad. El museo pertenece a la red de museos autonómicos y se ubicó en Barranda porque esta localidad es, desde hace 25 años, el referente más importante en lo que a música tradicional o de la raíz que se refiere, y por la recuperación y mantenimiento de las fiestas en las cuadrillas. Música Es un museo del siglo XXI Esto que estamos echando la propia demostración, es un camelán magnífico que tenemos en el museo. También quiero decir que yo he tenido la fortuna de tener muchos embajadores, amigos, que han hecho donaciones increíbles al museo. Entonces yo no hubiera podido adquirir un camelán de lujo como este, si no fuera por el apoyo de los gobiernos. Han incorporado todas las nuevas tecnologías a través de paneles gráficos, pantallas táctiles y sistemas individuales interactivos de audio y vídeo. La exposición ofrece un importante valor organológico y didáctico por medio de reproducciones de instrumentos musicales creados por Leonardo da Vinci, las innovaciones del maestro Raúl, de la BOA o del mismo Carlos Blancozador, quien muestra el ejemplo de sus creaciones instrumentales. En estas salas encontramos, junto a los elementos expositivos de los cinco continentes, pantallas interactivas dotadas de auriculares en las que el visitante tiene acceso a la información, el sonido y la imagen visual de los instrumentos que se observan. En el museo podemos contemplar las cuatro categorías o grandes grupos de instrumentos musicales, los cordófonos, aerófonos, membranófonos y los idiófonos. La tarea de recopilación de instrumentos musicales étnicos realizada por el etnopusicólogo Carlos Blancozador a lo largo de 35 años por los cinco continentes ha hecho posible esta insólita muestra. A través de la exposición podemos acceder a todo tipo de información e inclusive sacar deducciones propias con la observación de las piezas expuestas. Con este tipo de exposición se trata de preservar un importante legado cultural de la humanidad, ya que a través de los instrumentos musicales se puede también conocer una modalidad de vida, el hábitat, influencias de un pueblo hacia otro, ritos ancestrales, religiosos, etc. Además de la clasificación científica por familia de instrumentos, el Museo de Música Émita de Barranda ofrece en exclusividad una muestra temática de los mismos, para que el visitante pueda entender mejor cuáles eran las funciones para las que fueron creados o los usos que adquirieron con el paso del tiempo. Vemos instrumentos asociados a la religión, a la esclavitud, a la magia y a la brujería, instrumentos que imitan el sonido de los animales, instrumentos usados para enamorar, instrumentos de mendigos nómadas, o instrumentos de guerra, todo un mundo de sensaciones para oír y durar. Bueno, esta es una idea mía que la fabricó un querido compañero de Cochabamba, Bolivia. Se trata de el chamaquena, una quena y un chamaqueno. Claro que para tocarlo hay que dar vuelta a la mano porque se toca al revés todo. Pero se puede interpretar como obra las dos cosas. Este museo, fundado en el siglo XXI, con más de la mitad del exibido en desuso, y el resto en alarmante desaceleración por la introducción de modernas tecnologías instrumentales, contribuirá para que las generaciones venideras tengan un punto de referencia en el conocimiento de la cultura musical de los pueblos en el mundo.